Rescatan a Altan Redes. Nothing presenta su teléfono y buscan la creación de estándares para el metaverso. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 22 de junio de 2022. El Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó el rescate de Altan Redes por parte de accionistas y la Banca Mexicana de Desarrollo. Algunos accionistas podrán convertir parte de su deuda en acciones y otros aportarán créditos, cosa que también hará la banca mexicana, la cual tendrá derecho a nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de Altan, pero sus derechos al fideicomiso disminuirán poco a poco para dar mayor control a los accionistas conforme se pague el crédito. Los accionistas pagarán 50.5 millones de la deuda de Altan, mientras que la banca pagará 161 millones de pesos, siendo dueños del 61% de los derechos del fideicomiso. Repórteres de Bloomberg informan que 19 de las 20 empresas de la industria de chips de mayor crecimiento se encuentran en China, pasando de tener solo 8 el año pasado a los 19 de este año. Los ingresos de dichas empresas también crecen con gran ritmo, ya que grupos como ASML o TSMC y las ventas totales de fabricantes chinos de chips crecieron chips. En 2021, la Fundación Wikimedia anunció Wikimedia Enterprise, un servicio que ofrece una API para el uso comercial de grandes volúmenes de contenido de Wikimedia. La empresa anunció sus primeros dos clientes, los cuales son Google e Internet Archive. Wikimedia además anunció la posibilidad de crear cuentas gratuitas para nuevos usuarios, los cuales ofrecen hasta 10 mil solicitudes bajo demanda y acceso limitado a instantáneas de 30 días. A través de PCMag, Nothing confirmó que no lanzará su dispositivo PhoneOne en Estados Unidos, sino que enfocará sus esfuerzos en el mercado europeo y el Reino Unido, en donde la empresa tiene vínculos más fuertes con los operadores telefónicos. La compañía dice que espera incursionar en el mercado estadounidense en el futuro. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que un grupo encabezado por Meta, Microsoft, Epic Games, Adobe, NVIDIA, Sony, Unity y dirigido por Kronos Group, presentó este martes la creación del Foro de Estándares para el Metaverso. Un grupo de supervisión que busca favorecer la interoperabilidad abierta y favorecer la creación de aplicaciones, herramientas y funciones para todas las plataformas disponibles en el Metaverso. El proyecto no cobra comisiones ni tiene cuota de admisión. Cabe destacar la ausencia de empresas como Niantic, Apple, Roblox o Snapchat, quienes han expresado su interés en participar y crear sus rincones en el mítico Metaverso. Esas fueron las noticias, pasamos a la discusión. En realidad, cuando hablamos del Metaverso, no hay mucho de qué hablar porque no tenemos cosas concretas. Tenemos propuestas, tenemos como en este caso, un grupo que se crea y en el cual se juntan muchísimas personas, muchísimas empresas muy importantes para establecer los estándares sobre algo que todavía no existe. Es interesante, son cosas que en teoría se deben de hacer, reflejan un buen deseo de cooperación por todas estas empresas para que entre todas no se vea que hay una mala competencia, sino que se quiere que todo el sueño del Metaverso se cumpla y que lo que tú adquieres, por ejemplo, como un ítem virtual dentro de un lado pueda verse reflejado en todos los demás rincones del Metaverso. Esto es interesante, quienes han estado más adentrados dentro del reino de los videojuegos saben que esto tampoco no está ni tan complicado, pero son peculiaridades. Bueno, refiero a que no está tan complicado porque dentro de un universo, dentro de una empresa de videojuegos, puedes tener interoperabilidad entre este tipo de cuestiones con tu misma cuenta. Lo difícil viene precisamente cuando tienes que hacer que todos los que son parte, todas estas empresas, pues precisamente lo permitan, que estamos hablando de mucho. De hecho, si ustedes entran, recuerden que las ligas siempre las tienen en la descripción del episodio. Aquí está el comunicado precisamente por parte del grupo de estándares del Metaverso. Y si pasamos acá, pues vamos a ver precisamente todas las marcas que estamos viendo. O sea, tenemos que va a haber Adobe, no es sorpresa. Tenemos Autodesk, que no es sorpresa. Epic Games, desde luego lo mencionamos. Huawei, IKEA, o sea, para que tengas tus muebles dentro del Metaverso, desde luego. Meta, Microsoft, NVIDIA, Sony, etcétera. Estas son las marcas que por el momento son los miembros fundadores de este grupo. Y bueno, tenemos dentro de la misma página del Metaverso, del foro de estándares para el Metaverso, tienen más información. Hasta eso está bastante bien estructurado. Y este es precisamente todo el comunicado. Que si nos ponemos a leerlos, les paso precisamente la versión resumida. Básicamente, los CEOs de las distintas compañías dijeron, nosotros nos enfocamos en esto y queremos colaborar con los demás y que haya interoperabilidad. Pasa otra compañía, nosotros hacemos animaciones o modelado en 3D y queremos interoperabilidad. Básicamente, todo mundo aplicaron el yo soy Spartacus y decidieron pasar y decir, pues yo le entro a esto y vamos a cooperar entre todos. Muy bonito, muy padre. Recordemos que, por ejemplo, lo que pasó es que si hubo un cierto gandallismo, no sé. Bueno, sí, lo voy a catalogar de esa manera. Por parte de Mark Zuckerberg, cuando reestructuraron Facebook, que es una empresa, es meta propiamente. Facebook sigue siendo el servicio de la red social. Pero sin embargo, él quiso apropiarse del término y muchos decían, es que él lo creó. No, Mark Zuckerberg no creó nada, pero estaba dando pasos y está tratando de crear que dentro del público en general se tenga esa visualización de que él es el creador y el fundador del metaverso. No, en realidad es algo que se ha trabajado en distintos lugares. Plataformas como Roblox, el mismo Minecraft, están mucho más aventajados que lo que ha hecho Meta hasta donde sabemos en este momento para crear interoperabilidad y para que se tengan precisamente estos reinos compartidos. ¿Qué es el metaverso? Lo pueden encontrar en otros lados. Aquí lo hemos estado hablando y discutiendo. Por lo pronto, es una bonita promesa de que tú lo que tengas como bienes digitales se puedan ver en todos los demás rincones del metaverso. ¿Tenemos algo concreto en este momento? Pues sí, como lo mencionaba en algunos videojuegos, es la gran cosa, revolucionó el internet, hace que seamos mejores seres humanos. Nada de eso es algo, es un humo que se nos está vendiendo en este momento, pero es una meta muy bonita para la cual se quiere llegar. Básicamente es para que tengamos en vez de las páginas web tradicionales que usamos ahorita, lo mismo, pero en forma de tiendas en las cuales vas a poder navegar en 3D, por ejemplo, lo cual honestamente no es muy práctico, pero vamos a ver, podemos llevarnos sorpresas con el desarrollo. Pero bueno, ustedes les dejo la pregunta. ¿Creen que el metaverso tiene futuro? ¿Creen que el metaverso nació muerto y en realidad no ofrece nada nuevo? Déjenlo en los comentarios en nuestro canal en YouTube que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, puedes decirmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcasts o dejando un like en su versión en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Roberto Rondón, bienvenido a bordo camarada. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un magnífico miércoles.